Pedro Infante, ícono de la época de oro del cine mexicano y gran representante de la música ranchera. Nació el 18 de noviembre de 1917 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Apoyado por su padre, Pedro estudió guitarra con el maestro Carlos Hubart y posteriormente llegó a formar una pequeña orquesta la que bautizó como La Rabia. Su primera grabación musical, El Soldado Razo, fue realizada el 19 de noviembre de 1943 para el sello de discos Pearles. Me voy de soldado razo, voy a ingresar a las pilas. Pedro Infante inició como extra en la película En un burro tres baturros y participó en algunas cintas como actor secundario. Su carrera como actor con un papel principal inició con la película La Feria de las Flores en 1943. Protagonizó más de 60 películas entre 1939 y 1957, lo que lo convirtió en uno de los más grandes ídolos de la llamada época de oro del cine mexicano. ¿Para qué me dejan sola, si ya me conocen? Sí, ya te conocemos. Recibió el Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al mejor actor por su papel en la película La Vida no vale nada con Domingo Soler, Wolf Rubinski, Lilia Prado, Rosario Granados y Magda Guzmán. Murió el 15 de abril de 1957 a los 39 años de edad, cuando el avión que piloteaba se cayó en pleno centro de la ciudad de Mérida durante su despegue. Con información de Alfonso Popoca, Notimex.